Buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy chicos y chicas estrenamos una serie de personas que no sabíais que jugaban a CSGO Y son bastante famosos por la comunidad de videojuegos Hoy os traigo el primer invitado, espero que os guste muchísimo porque yo me lo he pasado muy bien Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a darle caña Let's go! Primer invitado a esta gran serie, una persona que la conoceréis sobre todo por League of Legends Muy famoso, Antonio, que tal compañero? Que tal tío, como estas? Que raro verte por aquí y no en tope Uy, ahí tienes a uno en... Vale, a ver Vale, aquí como se ataca a esto Vale, su primera vez en dos parados, te explico Antonio Básicamente tengo que rusiar a la de una, a la de dos y a la de tres Go, 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 go Venga, ese es tuyo Bueno, vale Hemos demostrado que somos muy buenos ahí Venga, vamos Arriba, arriba, arriba Uy, que cerdo Vale, ese es tuyo, te lo dejo Sí, sí, bueno, a ver, tampoco tengas arriba, eh No, ve, va, va ¿Se ha ido para atrás? ¿Dónde has ido? He ido sobre... Vale, tiene que salir por aquí, ¿vale? Por donde disparo, por ahí tiene que salir Y si... Vea, te busteo, ven Sí, que está ahí, está ahí, está ahí Vale, vale, dale ¿Vamos? O sea, no me he caído Bien, Antonio Bueno, chicos, para que no lo sepáis Antonio es muy famoso Por, aparte de ser jugador de Giants en League of Legends Streamea bastante Y le da counter, ¿no? Sí, bueno, cuando no tengo que... Cuando no hay época de competir O cuando... O sea, sí, cuando estoy muy tilteado en LoL o algo así También me va a counter a veces O cuando me da por racha A veces sí que me da muchas rachas de bici Y sí que bici bastante con los amigos Ya sabéis, chicos Cuando se va uno tilteado en LoL Se pone con los hackers de CSU Y se tira por la ventana Hay uno ahí al fondo, ¿eh? Vale Vale Vale, a mí ya me han dado Eh, lo tienes a tu derecha Tú mira ahí a la derecha Sí, 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 sí Cien por cien Bien, Antonio Vale Let's go Venga Entramos a la de una A la de dos Y a la de tres Vale, está a la izquierda Bien Atacando en overpass, ¿eh? Que es complicado Aquí deberíamos meter Con tres rondas más o menos Ya estaría bien Por cierto, chicos Si manqueamos mucho Es muy por la mañana De hecho, ahora se están jugando Los walls de League of Legends Caterroster ha ganado, por cierto Novedad Vale Yo lo que peor uso al contra Son las pormas O sea, no tengo ni idea Las granadas Sí, en general O sea, las tiro por tirar O de hecho, muchas veces Sí Solo con programa y ya está En rangos bajos es normal Que la utilidad No la sepas usar Bueno, básicamente Lo más importante Yo pienso que son Los sumos en rangos bajos Vale Creo que al otro Le tienes en ojos Pero, Antonio Se va volando Yo no tengo que hacer nada Sí, sí, sí Bueno A los portugueses A ver Quitaos Que os enseño Cómo se juega Voy a utilizar la SG Por eso de la que Que le han bajado dinero Pero yo pienso que ahora La van a utilizar No sé si en competitivo Se llegará a utilizar Pero en rangos bajos Es que las vamos a ver Por todos lados Que vale solo 50 más Que la ACA, tío Mira, Antonio Vamos a hacer una estrategia Que te va a molar Mira, ven Vamos a hacer el busteo Chavales Uy Pues nada Ya está Pues ya entramos, ¿no? Hay que estar Estar más no sé utilizarla, tío Pero ¿Es mejor que la ACA ese arma? Este Es que estar más también Mata de una bala en la cabeza Las cosas ya nos tendremos que ver Creo que hasta cadencia También es mejor Es que Sabes Ahora el meta Puede cambiar Sí, he escuchado Que hay un parche Que han cambiado Claro El problema es que lo han cambiado Para matchmaking Competitivo O sea, para nosotros Pero en competitivo profesional No lo han cambiado Todo sigue igual ¿Cómo que no? No, no, no Porque esto es como una prueba Que está haciendo Valve Para ver si a la gente le mola Ah, bueno, bueno Y cómo entrenan los Cómo entrenan O sea, qué decir Si juegan con parche En un parche En un torneo Eh, sí Pero es como en el Lord Pueden poner los parches Que quieran, ¿sabes? Ah, bueno, bueno, bueno Disparo por disparar ¿Eres el güey pero como yo o qué? Vale Voy a tirar el rollo Eh, sí O sea, cuando la tengo La pillo siempre O sea, voy hasta sin Sin casco y sin armadura ¿Sabes? La puedo comprar Sin casco y sin armadura Es de los míos Sí, sí, o sea Yo solo Si puedo pillar de Franco Me lo pillo Vale, creo que he visto Uno en aguas Voy a tirar humo corta No te engañas Que no sé qué es aguas Vale ¡Eh, no! Está en un barril ¡No, el barril! ¡Uy! Eso me han cruzado Te la pillo Sí, sí, te la pillo No te preocupes Ya, Antonio Te entiendo Sé que cuando pierdes el AWP Es como, por favor Te lo pillo de nuevo No, dale, dale No, yo tengo 8.000 O sea, puedo coger Realmente lo que quieras Voy a intentar una Vamos a intentar cortar A ver qué pasa Sí, sí, es que por ahí No me gusta, tío El Franco ¿Tú overpass lo juegas o me? Claro Me gusta abrir por A Con el Franco Por arriba Mira, ven Mira, te voy a hacer una A ver Mira, ponte aquí Súbete encima mía Ahí, sin hacer ruido Bien Y ahora salta ¿Ves algo? Sí, sí, sí Está en el barril ¡Al Antonio! Está en el barril, eh Él me ha dado Y yo creo que también te he dado Está movido Está justo la bomba Vale Pues venga, es tuyo Como le voy al enchufo Bien ¿Cuántos kills has dado? ¿Uno o dos? Bueno, no sé si tienen la consola abierta No, no, no tengo Eso lo veo que lo tienen todos, tío Que cuando matan Le dan la consola Yo le he dado dos en uno Con la piña Ah, me pones 50 En one hit Ah, 50 Pues Ah, no, pues entonces Le había estado No, eso sería el otro No sé No sé No sé la verdad Pero solo se ve hasta que cada ronda, ¿no? Sí, sí Vale, pues Ay, Dios Que tienes tú la bomba, loco Se la ha olido, tío Se me ha liado un poquito Va, va a estar en la esquina esa seguro, eh Nah, aquí no hay ¿No? Si no, ya lo hubiera visto A ver, tengo que hacer prefire lo primero Es que sabe dónde está la bomba, ¿sabes? Oh, tío Pensaba que iba a estar ¿Dónde estaba? Uno en side Y otro por monster Ah, míralo Eso estaba quemándose Vamos a ir los dos AV Pero esa es la última Hay que brillar Va, va Es la 9 Por cierto, ahora de terror Se va a empezar a utilizar la tech 9 De nuevo Oh, a mí se... Esa es la pistolilla, ¿no? Sí, la caída automática Molaba un huevo Ah, no, ya estaba, tío Es verdad ¿Por qué se dejó de jugar? Porque la nerfearon Básicamente... O sea, la bala salía por todos lados Menos por donde apuntabas Tenía una dispersión de bala brutal Este es el barril Vale, ¿tú y yo? ¿Uno cerca? Otro cerca, eh Creo que he escuchado un paso A ver, tú mira a mi derecha Yo mira a la izquierda, ¿ok? Vale, vale Vale, está Al loro Al fondo a la izquierda ¿Ahí? Ahí, ¿dónde...? ¡Qué buena, Antonio! ¡Qué buena! 1-7 Recordando a Brasil y todo Bien, bien, bien Vale, pues ahora defendemos Que lo fácil Tú has visto el Major Tú ves aparte también competitiva Aparte de Giant Yo veo, mira Yo siempre veo Lo más tocho lo veo Y la de Giant sí ya está Ah, pues mira Pues ya está Lo que también No sé tampoco Tengo mucho tiempo Pero sí O sea, solo ve el counter Me gusta verlo Que jugarlo Yo creo que también Me gusta jugarlo Cuando... Pero porque es un juego Me da por rachas Me da por rachas Se entiende Es un juego muy fácil De entender Vale A veces me bicho Un montón con amigos Y estamos todo el día Y con gente de Giant también Y tal Y jugamos un montón Pero de normal Estoy jugando a lo simple Hay más gente del lore Que le de caña al... Eh Juega de muerte Ahí está medio, medio, medio Bueno, pues nada, Antonio Es imparable Es imparable Hazte un canal de counter, tío Yo no sé qué haces ahí En la grieta de no sé qué Entrenadores de un montón de... Sí, o sea... Ya solo hemos jugado un montón Muchos... Pues mira Ahí la gente del lore Podrías hacer un equipo Sí, sí, eh Mira Ay, ay, que he fallado Ay, ay, que he fallado otra vez Vale, tienes uno corta Hostia No pasa nada No se ha visto Hacemos travesuras Ponte la Zeus No, no, no Que después nos remontan, tío Puede ser que no, eh Yo me cojo a ese Eagle Y... Vale One attack ¿No se dice? ¿Hola? Vale, o el otro conector El otro está por aquí Antonio Estoy disparando random Ahí un... Ya, ya Si, se está diciendo que está por aquí Vale Sí, sí ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está? Venga, eso va otra vez Aquí, venga Te lo dejo Vamos, Antonio De la cabeza, eh Acento El number one Hostia Esto es mal roba el graffiti ¿Qué hace? Ahí, le he dado, le he dado Buena, Antonio Buena Muy buena partida, chicos Antonio le da, eh Sí, sí, sí Antes he jugado mucho Pero bueno Cuando tengo tiempo le doy y ya está Pues nada, chicos Si queréis conocer más a Antonio Su tweet Su Twitter Todo lo tenéis en la descripción Muchísimas gracias por pasarte, crack Nada, tío Y a todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Si sabéis a alguien que juegue CSGO Que la gente no sepa Decidme en los comentarios Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Bye